En 30 días fui del doctor mío al especialista y él encontró cáncer en la prostata. Ya uno sabe más que el doctor, que ya uno sabe esto. El hombre siempre se acuida de su esposa, se acuida de sus niños, de su hogar y es siempre cara para lo último. El mensaje que quiero dar claro es, señores, si ustedes no están saludables para ustedes mismos, menos van a poder servir su familia. Gracias por ver el video.